Muy buenos días chicos, el día de hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos trabajado ya de una manera práctica, más rápido ya entonces vamos a hacer el repaso para qué? para el examen de este día de mañana viernes ya tienen que saber, estas cositas de acá si tienen que saber, básico ya entonces vamos a empezar con el número 1 ¿qué me dice el número 1? me dice a qué número corresponde este enunciado y el denunciado de acá abajo, me dice descubre el número y para descubrir el número yo tengo que ordenarlo eso está descompuesto, entonces tenemos que ordenarlo y hallar el número a ver, primero para encontrar el número tengo que encontrar las unidades de millar ya encontré el 5, pongo el 5, ya tengo el primer número luego de eso es de izquierda a derecha, no se olvide, de izquierda a derecha luego de eso busco las centenas, el 6 luego de eso busco las decenas, el 3 y por último busco las unidades, en este caso es el 4, ¿no? facilito el número que estaba desordenado es 5.634 bueno, igualito como el de abajo empezamos buscando las unidades de millar ¿cuál es la unidad de millar? el 4 que seguimos con las centenas, 5 que seguimos con las decenas, que es 6 y las unidades, que es 2 ¿ya? el primero era 5.634 y el segundo era 4.562 ¿ya? entonces eso sí es básico conocer, ¿no? ordenar, ¿no? para encontrar el número que me pide la segunda también es, bueno, son sumas ¿no? ustedes ya saben sumar vamos a aplicar de manera directa 2 más 3, 5 4 más 2, 6 primero las unidades, luego las decenas siguen las centenas 6 más 5, 11, llevo 1 ¿no? llevo 1 sumo las unidades de millar 3 más 1, 4 más 2, 6 6.165 voy con el segundo ejercicio me dice 4 más 6 en las unidades 4 más 6 es 10 ya saben, no se pone el 10 sino que se lleva 1 las decenas y baja el 0 el 1 más 8, 9 9 más 4, 13 el 3 se pone abajo llevo 1 en las centenas sumo las centenas 1 más 6, 7 7 más 3, 10 llevo 1 en las unidades de millar 5 más 1, 6 6 más 2, 8 8, 1030 ¿no? sumar ya es es algo que ya sí deben manejar de ustedes, ¿no? número 3 me dice en la 3 ordenar de mayor a menor me dan 5 números ¿no? están combinados y tengo que ordenarlos de mayor a menor tengo que buscar el más grande primero y para buscar el más grande primero me fijo que todos sean unidades de millar ¿no? todos son unidades de millar todos ¿ya? entonces para buscar el más grande tengo que buscar la unidad de millar más grande acá está el 4 acá está el 3 acá está el 6 acá está el 5 y acá está el 4 la más grande es el de acá ¿no? el primerito 6500 entonces voy ordenando el primero es 6500 ya tengo 1 ya me olvido de eso sigo voy a buscar 4 con unidades todavía de millara 3 5 y 4 el 5 es el más grande entonces el 5 es el siguiente 5978 5978 sigo buscando acá está el 4 3 y 4 hay 2 4 ¿no? entonces ahí todavía tengo que seguir buscando ¿con quién? con las centenas si los 4 son iguales tengo que comparar ahora las centenas centena 3 centena 8 ganó el de acá entonces el que sigue es el de acá ¿no? ya 4876 y me quedan 2 el 4386 y el 3998 el 4 es más grande que el 3 pongo 4386 como penúltimo y el más chiquitito es el 3998 ¿ya? entonces siempre para ordenar tengo que fijarme en las unidades de millar bien en el número 4 me dice comprar ¿no? mayor menor igual estas unidades de millar también para comparar ya saben primero se empieza por las unidades de millar acá por ejemplo tiene 3 y acá tiene el 1 siempre y cuando sean unidades de millar tengan cuidado acá es 3 y acá es 1 entonces basta con eso el Pac-Man se va a comer al más grandote ¿no? para ello el siguiente 4,326 y 4,348 comparamos primero unidades de millar 4 y 4 uy hasta ahora son iguales ahora comparamos centenas 3 con 3 iguales el 6 y la igualdad comparamos decenas 2 y 4 ¿cuál es el más grande? el 4 entonces el Pac-Man se va a parar ya ¿no? se va a comer al celado el siguiente me dice 8 con 8 7 con 7 3 con 3 el que define en este caso son las unidades acá unidad 5 unidad 1 ¿quién más grande? el 5 ¿no? y el Pac-Man se va para allá la número 5 me dice que aproxime a las decenas ¿ya? si yo voy a aproximar a las decenas ¿de quién va a depender? ¿se acuerdan? de la unidad ¿no? ¿quién va a hacer que cambie o no cambie la decena? la unidad ¿y cuándo cambia la decena? cuando la unidad es mayor o igual que 5 ¿ya? es mayor o igual que 5 entonces acá voy a evaluar el 8 ¿no? como el 8 es mayor que 5 esta decena va a cambiar ya no va a ser 6 va a ser 7 ¿no? entonces se aproxima ¿a qué decena? a 3.770 ¿ya? 70 porque el 68 está más cerca del 70 que del 60 ¿sí? ahora el siguiente ejercicio 2423 ¿a quién? ¿quién evalúa? ya saben que es la unidad es el que se evalúa y si es mayor igual que 5 cambia la decena en este caso es 3 entonces no va a cambiar pero ¿a dónde se aproxima la decena? ¿al 20 o al 30? al 20 ¿no? entonces esto va a ser 2420 ya se aproxima al 20 ¿no? el siguiente ejercicio es 5347 evalúo la unidad para ver si cambia la decena el 7 es mayor que 5 entonces el 4 va a cambiar va a ser 5350 otra forma miren el 47 está más cerca del 40 o del 50 del 50 ahí está el 50 ¿ya? aproximación a las centenas cuando yo aproximo las centenas ¿de quién va a depender? ¿de la unidad? ya no de la decena la decena es la que manda ahora la decena es la que manda en este caso el 3 es menor que 5 no va a variar el 8 no va a variar la centena no va a variar y vemos ¿no? 2800 800 2800 ¿no? 2800 porque el 836 ¿se aproxima ¿quién? al 800 o al 900 se aproxima al 800 ¿ya? estamos aproximando el siguiente número dice 4395 evalúo la decena es 9 es mayor que 5 va a cambiar el de acá va a cambiar va a ser el 4400 ¿por qué? el 395 que son centenas ¿está más cerca de quién? ¿del 300 o del 400? el 395 está más cerca del 400 ¿ya? la última de centenas para aproximar me dice que evaluamos la decena es 8 es mayor que 5 el 6 va a cambiar va a ser 7700 ¿por qué 7700? el 682 como centena está más cerca del 600 o del 700 del 700 ¿ya? y por último vamos a hacer unas restitas ¿no? una restita que también es básico ya deben saber tercer grado vamos a empezar con las unidades luego decenas centenas y unidades de millar 4 bien vamos a restar 4 menos 3 las unidades 4 menos 3 1 8 menos 4 en las decenas es 4 3 menos 1 es 2 en las centenas y 6 menos 2 es 4 siguiente ejercicio 7 menos 4 es 3 6 menos 2 es 4 3 menos 4 no puedo ¿no? el 3 no puede con el 4 el 9 le va a ayudar se va a convertir en 13 y el 9 que le prestó se queda en 8 13 menos 4 ¿cuánto es 13 menos 4? 9 y 8 menos 5 3 3.943 ¿ya? el siguiente ejercicio 2 menos 4 no puedo no puedo porque el 12 es chiquitito no puedo ¿no? entonces el 5 le presta se convierte en 12 y ahora si puedo 12 menos 4 ¿cuánto es? 8 el 5 que le prestó se convirtió en 4 pero 4 con 6 tampoco puede entonces el 3 le presta y se convierte en 14 el 3 que prestó se convierte en 2 ¿no? 14 menos 6 8 también 2 menos 1 si se puede me sale 1 y 8 menos 3 es 5 entonces la respuesta es 5188 estoy dejando una una ficha de trabajo estoy dejando una ficha de trabajo donde hay suma resta para recordarnos para repasar y en base a este trabajo que está en la pizarra también va a ser su examen ¿no? entonces repasen estudien ya tienen que saber sumar restar eso sí no entra la multiplicación la multiplicación la guardamos para el bueno de acá más adelante ¿ya? entonces es básico sumas y restas volvemos ¿no?